No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final que sin mí tú puedes continuar te veo venir soledad No me digas que no merezco lo que recibí que yo nunca te comprendí pero cuando esperabas de mí te veo venir soledad que las noches no tienen final que la vida sin ti no me vale de nada otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón te veo venir soledad y no me digas que que algún día tal vez volverás que por ahora no hay nada que hablar muchas cosas y para olvidar te veo venir soledad no te olvidaré no me importa si lo creas o no te necesito más de lo normal lo siento si no lo supe expresar si no supe cómo demostrar pero es la pura verdad que las noches no tienen final que las noches no quieren final que la vida sin ti no me vale de nada otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón por un amor que se niega a morir por lo que tú más quieras no lo dejes así que lo nuestro no puede acabar es más fuerte de lo que podemos pensar pero venir soledad yo te esperaré todo el tiempo te quieras da igual si quieres búsquelo tu lugar si le cuentas te puedes quedar te veo venir soledad te veo venir soledad te veo venir soledad te veo venir soledad te veo ir soledad te veo ir soledad te veo ir soledad mi amor Gracias por ver el video